Desde la provincia de Catamarca, hoy estamos presentando lo que es la aceituna deshidratada. Hemos creado un proceso de deshidratación, es un horno, diseño propio, con el cual hacemos la extracción de agua, manteniendo toda la estructura cárnica, los nutrientes y el contenido oleico. Hoy por hoy es un producto netamente gourmet, con un bouquet y un sabor espectacular. Estoy muy sorprendido con lo que encontré. Era una invitación en la cual accedimos porque era una ventana para promocionar desde la provincia de Catamarca, con la Secretaría de Comercio Exterior, Coordinación Regional, nos llegó la invitación y lo que hicimos fue sumar con la idea de poder promocionar. Estos son productos en los cuales desde nuestra región son difíciles de colocar. Al ser netamente gourmet, no tenemos tanta llegada a los grandes centros de consumo, así que esta oportunidad para mí en el caso particular es invalorable. Son la línea de jamones cocidos, bondiolas y pancetas ahumadas. Son todos productos elaborados a base de cerdo, esa sería la materia prima. Nosotros somos una empresa fundada hace 40 años, una empresa nacional argentina, una típica pyme familiar. Como objetivo de este año nos propusimos tratar de realizar alguna exportación, alguna operación de este tipo y que sea el puntapié para poder hacer el ejercicio para los próximos años poder realizar este tipo de operaciones. Les estamos ofreciendo nuestra línea premium, que está hecha en acrílico, es una línea irrompible. Y bueno, está en pleno desarrollo, está muy de moda ahora con el tema del reemplazo del vidrio. Y bueno, se está trabajando muy bien. Nosotros exportamos a través de un cliente, pero de otro canal de venta. Y bueno, nos interesaba mucho poder acercarnos al canal del supermercado, que es lo que hoy nos están ofreciendo para lo que es la exportación. El objetivo de Falabella es promocionar un poco las exportaciones de la Argentina y de los productores nacionales que se presentaron acá, de todas las provincias. Estamos muy entusiasmados con este nuevo desafío. La idea es que todos los productores locales, las economías regionales, que tienen muy buenos productos, los puedan ofrecer a nuestra red de supermercados en Chile y en Perú, donde tenemos mucha presencia y donde podemos colocar productos argentinos. Nos encontramos con muchos proveedores y pequeñas industrias de la alimentación, con propuestas muy interesantes, muy innovadoras, con muy buen packaging. Realmente producto totalmente exportable. Alimentos, que es lo que nosotros imaginamos que tenemos gran ventaja competitiva. Así que la verdad nos encontramos, nos sorprendieron. Ha sido una jornada muy positiva. Hemos venido con un grupo de compradores, tanto de Argentina como de Latinoamérica. Estamos relevando un poco las ofertas de distintos proveedores que están aquí ofreciendo sus productos. Hemos encontrado productos muy interesantes. Y bueno, con las mejores expectativas, tratando de seguir promoviendo los productos argentinos en el exterior. Walmart tiene presencia en los cinco continentes. La idea es tratar de abastecer mercados como México, como Brasil, como Chile, como Inglaterra, como África, como Asia. Además de Estados Unidos, obviamente, que es el lugar de matriz de Walmart. Ya estamos haciéndolo. El año pasado, durante 2012, generamos exportaciones de productos argentinos por más de 100 millones de dólares. Y estamos trabajando intensamente para ampliar ese número este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!